He sido maestro toda mi vida y sé que lo más importante para resolver problemas es contar con un buen plan. La gente para implementarlo y un objetivo claro a alcanzarlo. Todos estos elementos los tenemos en nuestro programa de gobierno municipal para Ciudad Delgado. Nuestro objetivo serán calles limpias, sin baches y sobre todo seguras. Una mejor calidad de vida para Ciudad Delgado. Juntos lo podemos hacer, porque somos gente de trabajo a tu servicio.